no se escucha bueno este es el primer blog del año viene para mi canal personal puede estar haciendo por lo menos una vez a la semana un blog de lo que sea diferente por aquí detrás de mi casa pasa un río que dice en el camino de la diga por ahí pasa un río desde hace dos días está sonando muy fuerte nada en especial voy a ver qué tal se ve el río es bastante cerca el camino está un poco frío pero se entiende ya nublado tiene ya varios días lloviendo en el canal de youtube de Siete Online yo les puse un vídeo de la prueba de la cámara del iphone x ahí más o menos se ve como el río como es la creciente del río normal vamos a ver qué tan diferente está el día de hoy vamos aquí camino de la diga el río está sorprendentemente alto wow está bastante alto vamos a ver si se ve desde aquí yo nunca nunca lo había visto así bastante peligroso voy a investigar un poco de historia del río para tirársela aquí mismo en este vídeo cuando viene a ver aprendemos algo todos del río que les iba a decir que el río que pasa por detrás de mi casa se llama la grèce y aquí busqué rápidamente en wikipedia que es un torrente en el sureste de francia en el departamento en el que yo vivo que se llama y ser que es un sub afluente del ródano o en un río que se llama también drag de aquí de licea eso quiere decir que este río conecta con otro que se llama drag aquí en y ser la longitud es de 34.6 kilómetros históricamente se ha devolvado varias veces y francia construyó diques para canalizarlo desde su inicio hasta la localidad donde yo vivo por el momento esto es todo lo que pude averiguar bueno aquí ya estoy llegando a un área que es un área de recreación que estás cerca del río aquí en esta área se puede saber rápidamente que tanto ha crecido el río regularmente el río solamente llega se ve la separación el río llega de ahí hasta allá el río llega de ahí hasta allá y aquí para acá siempre está seco nosotros caminamos por ahí nos sentamos por ahí nos sentamos por ahí se hacen copas y todo por ahí pero pero viren la vista la vista está bastante increíble y eso que se ve allá donde se ve el caminocito rosa ahí es que yo vivo bueno vamos a ir para la casa ahora que llegó un paquete de nike fueron unos tenis que yo pedí para jugar baloncesto y vamos a ver que será lo que me mandó la gente de nike vamos a ver si está todo hoy más bien así que continúo ya cuando yo llegue allá a la casa bueno acabo de llegar del río recibí el paquete de nike ahí está fueron unos tenis que yo compré supuestamente para jugar baloncesto así que vamos a hacer vamos a tapar el paquete a ver que es lo que hay bueno aquí está vamos a tapar a ver si pues he sido a la talla este paquete estos tenis yo pague soy tacañisimo yo comprando comprando tenis tacañas yo pague por este tenis con un descuento 49 euros más o menos esos son dos mil y pico de peso a mi me gustaban mucho los jordan pero los jordan son demasiado caro y yo no compro tenis caro con el precio de uno jordan yo me compro dos nike y a mi me gustan mucho los nike también bueno trae aquí su etiqueta si tú lo quieres devolver tú lo devuelves gratuitamente tiene una fecha 30 días después de la fecha de envío es decir enviaron el día primero y yo lo recibí día 7 como quiera la fecha del día primero para devolver aquí está la explicación donde fue nike air zoom resistance son blanco azul y rojo me imagino yo, eso fue lo que yo vi en internet, eso fue lo que yo pedí tamaño americano y ahí mismo vamos a ver ah por cierto yo lo pedí específicamente porque tiene los colores de la república dominicana vamos a ver parece muy sencillo aquí es un parche aquí es un parche y aquí es serigrafía mira me parecen excelentes bajo el baloncet y a ese precio realmente yo compro lo más barato que yo encontré pero mira tiene una forma como si fuera una pelota de baloncet excelente vamos a probar a ver qué tal vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí están los tamaños como siempre y según yo me damos cuenta los zapatos nike aquí corren un poco más pequeño que en cualquier otra parte del móvil o sea un Nike 10.5 aquí es realmente más apretado que un Nike 10.5 en Estados Unidos así que por alguna razón todos los tamaños corren más apretados pero realmente parrobaron se de los siguientes que me quedaron ni apretados pero yo creo que está bien se sienten bien ajustados se senten ajustados pero están bien esta también tiene que empezar jugando con ella así que por ejemplo 14 15 14 15 15 15 20 16